Bueno, buenas tardes, soy Sergio Butarra, prosecretario de posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En esta oportunidad voy a proceder a la presentación de la defensa del proyecto de final de carrera. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, frente a las circunstancias que plantea el COVID-19, en sus decretos de necesidad de urgencia, 260-20 y subsiguientes, y las acciones promovidas en consecuencia por la Universidad Nacional de La Plata, en su resolución 667-20 y sus ampliatorias, y el marco resolutivo propio de la Facultad, en su resolución 106-20, considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del proyecto de final de carrera, y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para las defensas de PFC, se dará inicio al acto de defensa de PFC del estudiante Lucas Nekul Narváez, estudiante del Taller Vertical de Arquitectura número 6, que será realizado incluyendo la instancia de evaluación bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema, más Escuela Técnica, Medio Ambiente y Sistema. A continuación presentaré a la Comisión Evaluadora, que actuará en esta defensa. Por el Taller Vertical de Arquitectura número 6, los profesores Arquitecto Roberto Guadaña y Arquitecto Gustavo Paez. Profesor invitado por el Área de Arquitectura, el Arquitecto Horacio Morano. Profesor invitado por el Área de Comunicación, Arquitecta Andrea Ulacia. Profesor invitado por el Área de Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión, Asignatura a Procesos Constructivos, el Arquitecto Luis Larroque. Dando fe en mi carácter de funcionario de la Facultad, de la identidad de los participantes en este acto, se inicia hecha presentación. Dejo la coordinación del acto a los profesores del taller y felicitaciones, Lucas, que tengas una buena exposición. Lucas, cuando esté dispuesto, podés comenzar. Bueno, empezamos. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Lucas Nekul Narváez. Y voy a presentarles mi trabajo final de carrera. El cual lo denominé... Ahí vamos, perdón. Lo denominé Más. Que es una escuela técnica en medio ambiente y sistemas. Como su nombre lo dice. Está ubicado en Tolosa, en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. El trabajo lo organicé en cuatro partes. En la primera parte vamos a desarrollar un poco lo que es la idea general de la propuesta. Después veremos la idea del master plan. Para luego empezar a ver cómo fue el proceso proyectual que se desarrolló. Para mostrarles luego la resolución técnica. Bien. Todo surge a partir de verificar que estamos viviendo una problemática a nivel ambiental. Y es una crisis global que es evidente ya en este último tiempo. El cambio drástico que hemos generado a los ecosistemas naturales. Todo esto está determinado por la huella ambiental que hemos dejado como sociedad. Y ya el paisaje natural como el paisaje urbano dejan evidencia de este deterioro que hemos generado por la falta de compromiso con el medio ambiente y con el medio ambiente. Podemos verificar que Argentina se encuentra tercero dentro de los países que más emisiones de residuos sólidos urbanos generan a nivel de Latinoamérica. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires, en la región metropolitana, encontramos la ciudad de La Plata y más precisamente el área del Gran La Plata donde se va a desarrollar este proyecto. Es por eso que los análisis que realicé están vinculados con el área metropolitana de Buenos Aires donde podemos verificar que se concentra el 36% de la población de Argentina en una extensión de 8.000 kilómetros cuadrados. En esta región se concentran 15.500 toneladas de residuos diarios. O sea, cada individuo genera aproximadamente 0.85 kilogramos por día. Está por debajo de la media. Pero, llevando todos estos datos a la ciudad de La Plata, verificamos que un ciudadano promedio de esta ciudad está generando 1.18 kilogramos por día y está por encima de la media. Eso significa que está haciendo falta un compromiso ambiental con respecto a la región y, bueno, al área de estudio. Es por eso que yo me preguntaba a partir de esto qué es lo que se está pudiendo reciclar de estos residuos que se generan en la ciudad de La Plata. Investigando, según los datos del SEAN desde el 2019, solamente el 20% de los residuos se pueden reciclar en la ciudad de La Plata. Entre ellos está papel, vidrio, metales, plásticos y artículos electrónicos. Yo me preguntaba entonces, ¿qué acciones podemos realizar para mitigar el deterioro del soporte natural y urbano? Es entonces que pongo al medio ambiente como centro en un rizoma en el cual distintas acciones van a estar acompañando a la mitigación de estos efectos al soporte natural. Es por eso que las acciones recreativas, sociales, políticas, económicas, culturales, educativas van a estar dándole soporte y marco a un medio ambiente que esté en constante trabajo y tampoco para su deterioro. Las acciones educativas son las que se van a desarrollar en este trabajo. Por eso que se desarrolla la escuela técnica en medio ambiente y sistemas. A partir de una investigación que hice en las escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires, pude evidenciar que de las 379 escuelas que hay en la provincia de Buenos Aires, que es el mayor número que hay a nivel nacional, solamente podemos encontrar escuelas a las técnicas electromecánicas, de modalidad de química, de construcción electrónica, informática, administración y otros servicios. Muchas de ellas forman parte de una formación del siglo pasado que hoy están vigentes, pero hay que entender que el medio ambiente de alguna manera necesita ser intervenido y con la técnica. Entendemos que la escuela técnica genera para la sociedad un valor agregado. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría si esta institución de alguna manera genera economía circular como valor agregado? Es entonces que a partir de incorporar no solamente la idea de reciclaje, sino el ecodiseño, una producción y reaboración, distribución y también control del consumo. Es a partir de esto que encontré que la Universidad Nacional de La Plata es una institución educativa de renombre en la ciudad de La Plata y es parte de la ciudad de conocimiento. Actualmente la Universidad Nacional de La Plata cuenta con distintas instituciones educativas secundarias, pero ninguna es de carácter técnico. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasa si le damos a la Universidad Nacional de La Plata una institución técnica con formación en medio ambiente y sistemas? Y lo que podemos generar es participación ciudadana, conocimiento colectivo, compromiso ambiental, pensamiento crítico. Y esto se va a generar gracias a las interrelaciones entre lo público y lo privado. Es por eso que cuando yo hablo de estas interrelaciones, vamos a la propuesta urbana, donde podemos verificar que el área de intervención del polo educativo más va a estar vinculado con la Universidad Nacional de La Plata, pero sí también va a estar vinculado con áreas productivas de la región, como es el Estillero Río Santiago, el Polo Seamse y el Parque Industrial. El Estillero Río Santiago, de alguna manera, se va a haber beneficiado por la producción de conocimientos que se genera dentro de este polo educativo, al igual que el Seamse y el Parque Industrial. van a servirse para trabajar en conjunto y generar nuevas situaciones en una mejora urbana en el área de trabajo. Es por eso que el área de impacto urbano no solamente es para la Ciudad de La Plata, sino también para Tolosa, para todo el Corredor 520, el área de Berizo y Ensenada. La Ciudad de La Plata, pensada como una ciudad higienista, está lindera a Tolosa, que es un barrio previo a la Ciudad de La Plata, y podemos evidenciar que la Ciudad de La Plata fue pensada como una ciudad de conocimiento, con un modelo higienista donde hay plazas cada seis cuadras y espacios que ventilan, como son bulevares y avenidas anchas. No pasa lo mismo con Tolosa, donde podemos encontrar que los únicos vacíos urbano son los de la estación de tren, el área del Estadio Único, y las avenidas que atraviesan el barrio como espacios de oxigenación. Entonces, el plan nuestro que se propone para el área de Tolosa, específicamente el área del Estadio Único, se propone un masterplan que de alguna manera oxigene la trama y que le pueda otorgar no solamente equipamiento deportivo, cultural, de residencias y educativo al área del Estadio Único, sino que también va a generar situaciones de compromiso y de trabajo ambiental. El proyecto está ubicado en la avenida 32, también entre la avenida 25 y la avenida 19, y la avenida 526. A su vez, se planea, junto con nodos de transferencia, que van a estar vinculando el masterplan con el área local y el área metropolitana, teniendo en cuenta que estos nodos de transferencia van a estar vinculados con plazas de acceso, y estas plazas de acceso van a estar conectadas por las ramblas deportivas. A su vez, estas ramblas deportivas van a servir para generar accesos a los edificios deportivos del masterplan, y una serie de plazas secas van a conectar todo lo que es el parque público con un corredor comercial. Los volúmenes de uso van a estar ubicados en relación a la avenida 526. Se propone una distribución de masas de conjuntos y usos y que estén en relación con el entorno inmediato, el barrio y el estadio único. A su vez, se proponen estrategias de sustentabilidad, donde las actividades que se van a desarrollar no solamente van a ser huertos urbanos, centros de emprendimiento, reeducación, reciclaje, tratamientos de agua de lluvia, cubiertas verdes, zonas de compostaje, creación de espacios verdes y mini parques. También se piensa el proyecto como un proyecto que de alguna manera interactúe con el recorrido solar, aprovechando las terrazas verdes y generando espacios de espejos de agua con la reutilización de aguas de lluvia y también generando una forestación propia del lugar. Problemáticamente, el master plan está determinado por el área de estadio único, donde se concentra todo lo que es el proyecto del área deportiva, donde podemos encontrar el estadio único, la pileta provincial y el polideportivo de actividad estrechado. También podemos ver el área cultural, donde va a estar el centro cultural, hotel y oficina. Y también podemos verificar que vamos a tener viviendas y paseos gastronómicos sobre la avenida 526. Se buscó que el programa esté relacionado con sus propuestos, haciendo foco en el aspecto ambiental del conjunto, potenciando así la identidad del distrito deportivo. La estrategia organizacional en la distribución de los usos genera actividades en diferentes horarios y períodos estacionales. Por último, podemos mostrar en pantalla el polo educativo más, que es el que se va a desarrollar en este trabajo. La propuesta de Ilicia surge a partir de una nota, un comentario del arquitecto Lois Khan, donde él afirmaba que se puede afirmar que la voluntad de ser de la escuela existía ya antes de la circunstancia del hombre bajo el árbol. Es entonces que a partir de esta imagen yo me preguntaba qué pasa si reinterpretamos el árbol de Khan como un concepto espacial, donde este espacio que se genera por debajo de un espacio de contención de alguna manera va a articular múltiples actividades en relación a la educación, a la formación, a la sustentabilidad y al tratamiento del medio ambiente. A partir de ello, se elabora una propuesta de Ilicia donde primero se reconocen las preexistencias disponibles dentro del polo educativo, donde vamos a encontrar primero la escuela de educación especial número 522, el jardín de infantes número 922 y la escuela primaria número 29. A partir de eso, delimitamos un desnivel en el cual va a haber un tiro de topográfico que nos va a permitir poder fragmentar los distintos patios que van a componer el polo educativo. A su vez, un volumen de aulas en planta baja va a generar un borde de contención contra el área residencial del Master Plan sobre calle 24. Un volumen de administración y depósitos de talleres van a estar cerrando sobre la avenida 526 y sobre el parque del Estadio Único. Para ello, vamos a generar un espacio social integrador el cual va a estar conectado va a estar conectando todos los patios de las escuelas. También se busca recomponer la altura del polo educativo generando así un nivel de formación básica donde podemos encontrar la educación primaria, la educación de jardín y la educación secundaria en dos niveles. A su vez, también se propone un elemento estructural que va a ser el soporte de los talleres y que va a servir para generar este puente del conocimiento y la formación que son los talleres que van a caracterizar la escuela de medio ambiente y sistemas. Se pensó un edificio en el cual la relación visual no solamente esté vinculada desde el acceso del polo educativo desde sus patios sino también desde el espacial donde aparecerían situaciones en la cual el patio general de la escuela va a estar relacionado con el patio de las escuelas primarias a partir de un Zoom. Una sala de usos múltiples en un desnivel el cual va a ser parte de las actividades que se desarrollen tanto en las escuelas primarias jardín escuelas de chicos especiales o la escuela secundaria. La propuesta de iglesia está acompañada en una idea bioclimática donde se prioriza el buen asoleamiento se prioriza el ahorro energético las energías limpias aprovechar el paisaje para conservar las naturalidades se rehabilitan áreas para proporcionar el hábitat y promover la biodiversidad en el polo educativo también se busca el uso de materias recicladas se prioriza el diseño de low-tech utilizando materias recicladas con los adellos reciclados o también las escorias de acero para las estructuras metálicas las cuales van a servir para mejorar su rendimiento estructural a su vez también se prioriza la reutilización de agua es por ello que el edificio se plantea como con una estrategia de asoleamiento y confort térmico donde un leve giro en la pieza de los talleres permite generar patios de luz donde de alguna manera se aprovecha para generar situaciones en distintos horarios a su vez también se planea una estrategia de ventilación utilizando los vientos predominantes del sur para generar un túnel de viento y así reducir también el consumo energético en la condición de aires acondicionados dentro de la escuela también se trabajó con fachadas permeables y se priorizaron las renovaciones de aires y las cubiertas ventiladas el edificio que se plantea de alguna manera planea ser un nuevo catalizador urbano en el cual va a priorizar la educación en medio ambiente sobre cualquier otro tema programáticamente el edificio se pensó desde el patio que es el lugar de mayor actividad en la escuela es entonces que a partir de este lugar uno puede entender que el patio es el que caracteriza cualquier escuela podemos encontrar que la administración y dirección van a estar ubicados sobre la avenida 526 estrechamente relacionados con el acceso principal el volumen de aulas laboratorios y servicios van a estar repundiendo sobre el frente de viviendas y de alguna manera van a estar acoplándose al patio con visuales directas a su vez se planean bibliotecas con visuales directas al parque del estadio único y patios en altura que van a estar destinados al aire de esparcimiento y al desarrollo de nuevas maneras de enseñanzas y nuevas tecnologías y los talleres por último van a estar ubicados en la parte superior como un puente de conocimiento donde vamos a encontrar en los extremos las salas especiales como son las salas de dibujo las salas de computación y en el centro encontraremos los talleres principales donde van a estar caracterizados por aulas teóricas y aulas prácticas la idea de corte que se plantea para este edificio prioriza también la relación de todo el polo educativo donde va a aparecer un espacio de multipropósito vinculado con el patio de la escuela secundaria la escuela primaria y el jardín a su vez los talleres van a estar de alguna manera dándole un acento al perfil urbano generando los talleres con este leve ángulo sobre el predio la gestión y administración van a estar directamente relacionadas con el acceso con el área de bufet y bueno con un acceso principal a los talleres desde avenida 526 los depósitos de los talleres van a servir como lugar de almacenaje para poder abastecer de materiales reciclados directamente desde el CEAMSE y van a tener una vinculación directa con los talleres a partir de un montacargas sobre el frente al parque es por eso que a partir de ahora nos empezaron a mostrar la resolución técnica del proyecto acompañado de algunas perspectivas e ideas espaciales que se pensaron para poder mostrar este proyecto por aquí podemos visualizar lo que es el acceso sobre la línea 526 donde se pone en acento el cambio en el perfil urbano y aparecen los talleres haciendo un cambio en la percepción del peatón y demostrando de que la escuela se planta como el medio ambiente se tendría que plantear en la sociedad como un acento el acceso principal está caracterizado por estar vinculado con la administración para ambos lados y los talleres en la parte superior podemos verificar en la planta que hay una circulación en forma de C que de alguna manera contiene todo el programa dejando en los extremos el área administrativa mirando hacia el exterior y mirando hacia el interior generando las aulas con una relación directa con este espacio los servicios van a funcionar como rótulas en estos paquetes programáticos y dejamos la biblioteca con una relación visual frente al parque así también podemos ver que el depósito de los talleres va a estar directamente vinculado con un pie de acceso a los talleres y con su propio núcleo de servicio y bueno podemos empezar a ver la relación espacial que podemos llegar a tener con la escuela primaria y con el acceso por avenida 25 pensé espacialidades que de alguna manera puedan generar una relación directa con este patio y que se pueda vivenciar la actividad que se genera en el patio porque entiendo que la escuela lo que realmente donde realmente uno se forma en el patio y es la actividad que realmente nutre este edificio los espacios que se pensaron de alguna manera están vinculados con estos quibres que se generan en el edificio demostrando así algunas espacialidades con ángulos y se verifican en esta imagen bueno el subsuelo de alguna manera hace como el soporte a la separación entre los patios de la escuela secundaria y la escuela primaria se propone también que los espacios que de alguna manera van a integrar la escuela primaria con la escuela secundaria van a ser jardines y plazas que van a estar vinculadas con el trabajo de huertas dentro del mismo polo educativo y se va a priorizar también el trabajo de los chicos sobre la vegetación a su vez se planean espacios de extensión desde las aulas hacia este patio generando así un edificio con una relación visual prácticamente en todo su corazón de manzana en el nivel del primer piso se pensó una serie de terrazas que de alguna manera van a estar vinculadas con las aulas y con el desarrollo de actividades de espacimiento y también para el uso del desarrollo de nuevas tecnologías y también para laboratorios ambientales aprovechando que está en una buena orientación y se optimizaría este lugar para el trabajo de las energías de los pavos a su vez también se proponen los talleres que los talleres van a estar vinculados por estos elementos estructurales que vienen desde planta baja y podemos ver que la estructura viene de alguna manera se va a posar sobre estos pies se propone una planta vinculada por un pasillo mirando al sur dejando una nave central donde van a estar las salas de prácticas generales y salas teóricas mirando con una relación hacia el patio del área secundaria como mencioné antes hacia los extremos podemos verificar que tenemos las salas de computación mirando hacia el parque y las salas de dibujo mirando hacia el barrio y la avenida 526 se pensaron lugares relacionados con las múltiples visuales y este puente de alguna manera va a estar ligeramente vinculado con todo el paisaje del barrio y el nuevo masterplan los espacios que se pensaron para las salas de dibujo de alguna manera tratan de incorporar las visuales largas y también el aprovechamiento de la energía natural es por eso que se busca reducir el consumo energético aprovechando los grandes aventanamientos y bueno generando también un espacio con calidad visual a su vez se buscó que las plantas de alguna manera de formación tengan espacios de formación teórica donde los chicos van a poder tener clases y apuntar sobre los conceptos que se aprenden dentro del taller y también espacios de formación donde van a poder practicar y aprender el oficio que no solamente va a ser el oficio de trabajar con herramientas sino también el oficio de reciclar y comprometerse con el medio ambiente estos talleres van a estar directamente relacionados con la producción que se genere con los materiales que vengan desde el CEMS se busca también una relación visual desde el acceso desde el parque donde se contiene por un lado la altura de la escuela primaria con la recomposición de la escuela secundaria al frente de viviendas dejando como un acento en los talleres también hacia el lado del parque de este lado también podemos verificar que la escuela primaria y el borde de la escuela secundaria contienen los talleres dejándolo como un portal hacia el estadio único las vistas que se pensaron para este proyecto de alguna manera también reflejan dos maneras de encarar la materialidad a partir de entender que tenemos un elemento pesado como un basamento y tenemos un elemento mucho más metálico y tecnológico en relación a los talleres las espacialidades están relacionadas con este puente de conocimiento y se pensó una fachada para los talleres que de alguna manera pueda tener también una maleabilidad en cuanto a su forma o sea se pensaron una piel que de alguna manera se va a transformar con los usos los cortes espaciales que se pensaron están directamente relacionados con el concepto de Cannes donde aparece un edificio que de alguna manera genera un espacio de contención en su lado inferior y va a estar relacionado con las actividades que se van a generar dentro de la escuela y del pueblo educativo priorizando así los lugares de esparcimiento como son los patios como idea material se pensó un edificio que de alguna manera busque minimizar el trabajo de mantenimiento después que la parte del basamento incorpora estructura de hormigón in situ teniendo en cuenta que van a ser una fundación de bases aisladas con una estructura de hormigón in situ casetonados y lamas de hormigón hacia el frente de la avenida de la calle 24 también se pensaron situaciones de vegetación para aprovechar estos espacios intermedios y que la vegetación sea parte del mantenimiento y también del trabajo dentro de la escuela a su vez los espacios que se piensan de alguna manera influyen a que sean intervenidos artísticamente con elementos reciclados así también mostrando el carácter que tiene la escuela por sobre la ciudad materialmente los talleres de alguna manera buscaron la idea de poder darle el carácter de espacio metálico como lo es un taller y es por eso que se buscaron elementos estructurales que de alguna manera van a darle una tectonicidad mucho más metálica acompañado de una piel que va a tener la posibilidad de ir modificándose con un ritmo modular estos materiales que se eligieron de alguna manera van a trabajarse con metal reciclado a partir de escoyas de acero lo cual le va a garantizar tener piezas con un mayor grado de resistencia ya que el acero reciclado de escoyas tiene un poco más de grado de resistencia también las pieles metálicas se piensan en relación a los metales y los elementos abandonados dentro del área portuaria es por eso que va a estar directamente relacionado con los trabajos que se hagan dentro del astillero y como decía en un principio se buscó que tenga una relación con todos los nodos productivos de la región espacialmente se buscó un taller que tenga una impronta por sobre el resto del programa es por eso que de una manera estructural esta pieza está como revestida con esta piel que va a ir cambiando su forma como lo es las propias estaciones del año se buscó un edificio también que tenga la posibilidad de un trabajo tanto de día como de noche donde las escuelas técnicas se caracterizan por tener múltiples horarios y particularmente se buscará el uso de los talleres y de las aulas también no solamente para la formación de los alumnos de la educación técnica de la escuela técnica sino también para la gente del barrio garantizando que el edificio tenga un compromiso no solamente con los estudiantes sino también con la sociedad en sí misma el proceso constructivo que se pensó de alguna manera está acompañado por un sistema estructural que primero va a sostener lo que son los talleres y de alguna manera va a ir acompañando con esta estructura in situ que se va a desarrollar a lo largo de su proceso primero el presolado después estructura modular de columnas el entrepiso estructura modular de columnas vigas de contención cubierta y por último el sistema estructural de virenda que va a estar caracterizado por tener una cubierta con recolección de aguas de lluvia estructuralmente se pensó un edificio que de alguna manera pueda tener un soporte para lo que son los talleres por eso que la planta de fundación tiene este carácter de elemento de soporte y las demás plantas estructurales acompañan a la idea de estructura de hormigón in situ y bueno la planta del taller se caracteriza por tener este sistema de estructura de viga recompuesta metálica con un sistema metálico se pensó un edificio que también pueda tener que las instalaciones de alguna manera puedan trabajar de modo dual con las instalaciones propias del edificio por lo tanto el aprovechamiento de las aguas de lluvia el aprovechamiento del recorrido del sol va a ser parte de un sistema de energías pasivas y activas que van a hacer que este edificio sea lo más sostenible posible y de alguna manera haga un aporte a la falta de a la mitigación del cambio climático entonces las instalaciones de alguna manera también buscan esta provisión de agua para sanitarios con reutilización de aguas grises para ríos y parques también se busca un sistema aire acondicionado de BRB con un sistema dual de refrigeración con la ventilación cruzada minimizando el impacto del consumo energético y la iluminación se buscó un sistema de iluminación LED de bajo consumo por bloques también en sistema dual funcionando junto con el panel fotovoltaico que van a estar sobre el volumen de aulas se buscó un sistema también que de alguna manera funcione con los pies los soportes de los talleres y se buscó que estos soportes de talleres también puedan contener los puntos de almacenaje de agua para la restribución de riego de parques del polo educativo y del parque del área del estadio único los referentes que utilicé para este proyecto de alguna manera me ayudaron a poder comprender la magnitud e impronta que tiene cada taller como lo es la Bauhaus de Walter Grupius es un edificio que de alguna manera aportó la idea conceptual volumétrica y también la idea de grandes buses acompañados por talleres y usos los espacios con perspectivas largas de alguna manera me acompañó este edificio de Osvaldo Vino que es la escuela Manuel Belgrano que está en Córdoba me parece un edificio que es muy interesante y no solamente me ha servido en este trabajo sino otros trabajos en la carrera a su vez también como una idea material y tectónica se buscó un edificio tecnológico como este edificio Álvaro Juntón en Brasil que permite la maleabilidad de las fachadas y también entender que hay una situación técnica particular en una parte del edificio en lo personal todos estos años me tocó vivir el rol transformador que tiene la universidad y con este programa lo que busco es que la mayor cantidad de personas puedan acceder a estas mismas posibilidades creo en la idea de que el acceso a la educación constituye y potencia los procesos de construcción de la sociedad tener una mirada ambiental en estos temas es el mínimo aporte que podemos hacer como ciudadanos creo que también la arquitectura puede contribuir enormemente a este propósito la arquitectura debe reforzar la importancia de involucrar a las personas en un espacio colectivo en todas las escalas las propias del edificio con la ciudad y con la región en general busque espacios que puedan crear experiencias de igualdad permitiendo el encuentro y el intercambio con el otro y que puedan absorber las dinámicas sociales que un polo educativo trae consigo para brindarle a la ciudad y a las personas un lugar propio de pertenencia y de contención por último quiero cerrar con una frase de Eduardo Galeano donde dice que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo bueno para cerrar quiero agradecer a la Universidad Nacional de La Plata por brindarme la posibilidad de acceder a una formación de calidad agradezco a mi familia principalmente por acompañarme en este sueño que viene desde muy lejos y que si bien no fue fácil como todo lo que realmente se proyecte con el tiempo y la paciencia se construye agradezco a mis amigos con los cuales transitamos todo este camino lleno de lindas historias agradezco a mi novia que siempre me apoyó y de alguna manera acompañó en este camino y en este proceso agradezco a la cátedra y a todos los docentes que me ayudaron en este proceso transformador y de alguna manera aportaron mucho a mi vida por último los quiero invitar a un recorrido virtual donde si apoyan el celular con la cámara los voy a llevar directamente a un recorrido si no ahí mismo los llevo si han podido acceder buenísimo si no ahora les comparto el link y se accede perfectamente Lucas perfecto el recorrido virtual de alguna manera ustedes pueden recorrer las espacialidades que se pensaron para este edificio teniendo en cuenta la escala del proyecto y a su vez también se buscó bueno con un pequeño video hacer una introducción a este trabajo si me dan un segundito les muestro en pantalla el proyecto en sí un segundito y ya se los muestro el tour virtual que les estoy mostrando de alguna manera les puede permitir recorrer el edificio que pensé tanto desde el hall de acceso donde pueden acceder al edificio y recorrer este edificio y sus espacialidades pueden ir hasta los patios donde pueden verificar la espacialidad que se propone con este edificio con esta estructura bien en del y bueno pueden también ir a la terraza de estudios donde se pueden verificar las situaciones espaciales que se plantean y con las visuales específicas Lucas ponele el play que pase solo esos minutos que simplifica que sintetiza el edificio bien este video lo armé pensando en una síntesis de uso del edificio y se puede verificar también junto con este recorrido virtual bueno las espacialidades que se pensaron espero que les haya gustado el trabajo y bueno agradezco mucho el tiempo de los docentes que se han tomado el tiempo en estas condiciones de pandemia para poder ayudarme a darle una síntesis a este trabajo y bueno y agradezco a todos los docentes que han participado en mi formación muchísimas gracias gracias Lucas ponele el audio Felicitaciones Felicitaciones Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Para iniciar la devolución, invito al profesor Horacio Morano en primer término. Bueno, Lucas, voy a ser breve. Y bueno, primero le quiero agradecer a Gustavo, a Roberto por la invitación. Y realmente me alegra mucho, Lucas, haber podido participar de haber tenido contacto con tu trabajo. La verdad, me gustó mucho haber leído toda la documentación y disfruté mucho también de la clase que viste. A ver, me parece que es un sinnúmero de conceptos que fuiste elaborando y trayendo. Y a ver, si yo tengo que definir el trabajo como un trabajo de una gran complejidad. O sea que todo lo que venía, no le esquivaste el bulto a poner complejidad. Hay un epistemólogo, Morín, que dice complejidad o barbarie. O sea que la barbarie del siglo XXI es esquivarle el bulto a la complejidad. Y de ahí te metiste, como decía Luis, recién empezaste con la idea filosófica de Kant, de la educación en abstracto. Después hiciste una evolución, una investigación sobre la educación en Argentina, que dado el tiempo no la trajiste acá a la exposición, pero eso está en tu cabeza. Tomaste el tema del medio ambiente, el tema de los residuos, el tema del master plan, el tema de la ciudad, el tema de la monumentalidad. Bueno, hay un montón de temas. Y cuando uno entra en sumar y no tenerle miedo a ir dejando de lado por miedo a la coherencia, me parece que entras en una situación muy, muy interesante, que además entras en un peligro, en una situación de peligro. Entonces ahí se te empiezan a aparecer ciertas contradicciones y ciertas complejidades. Y que eso se ve después en el objeto. Pero el objeto expresa esa contradicción. Que quiere ser monumental por el tema, pero al mismo tiempo quiere responder a la preexistencia, que quiere hacer ciudad, pero al mismo tiempo como es una escuela, tiene que ser privado, que se mete en un sistema ya muy rígido, muy estructurado, por el mismo tiempo tiene que girar para buscar un elemento significativo. Así que me parece que es excelente. Yo decía que es un excelente trabajo en todo punto de vista. Y un proyecto que cuando uno entra en el proyecto siempre tiene cosas para opinar. O sea, yo lo primero que te diría es para mí, como la Casa del Puente de Amancio William, tenía que haber dos escaleras, tenía que ser un puente, ¿no? Entonces ahí es donde entra en contradicción la idea de que si es un puente, como el Museo de Lina Bobardi, no tengo una entrada, tengo múltiples entradas, no tengo una puerta de entrada, porque parece que a la larga sigue siendo una escuela clásica, una puerta de entrada con un frente. Entonces ahí es donde entra la contradicción, sobre todo el nivel cero. Quizás la mayor contradicción que tiene el proyecto es en el nivel cero. Yo hubiera hecho un puente y hubiera hecho la ciudad que pasara de punta a punta, ¿no? No hubiera hecho esa privacidad. Y después te felicito, porque la verdad que disfruté muchísimo, y la parte técnica, como decía Luis, la grilla estructural está muy bien resuelta, la modulación, los ambientes. Así que, bueno, felicitaciones, y le paso la palabra al resto de los profes. Muchísimas gracias, abrazo. Bueno, yo ante todo te felicito, el trabajo es excelente, ya en lo que habíamos visto previamente, es un trabajo muy serio. Creo que toda la reflexión que vos realizás sobre el tema de la educación, cómo construiste el tema, el programa, cómo lo contextualizaste, un poco como te decía Horacio, el tema del masterplan, creo que nos interpela mucho como actores involucrados en la educación y como parte del sistema, en cómo hay que pensar actualmente la educación, cómo tienen que ser esos espacios. Si bien, justamente por haber hecho un raconto y un recorrido por tantos autores, creo que hay algunas cuestiones que por ahí entran en contradicción, o que uno espera más. O sea, es como que como vas leyendo tanto, por ejemplo, cuando haces toda la construcción histórica en Argentina, yo me quedé pensando, digo, bueno, quizás faltaron algunos hitos o momentos que cambiaron realmente la educación, como fue el regreso de la democracia, bueno, creo que, pero justamente porque lo pusiste sobre la mesa, no me parece que sea ni un error, solamente que bueno, como uno lo ve, espera también que haya una continuidad. Desde lo comunicacional, toda tu presentación realmente es muy buena, el documento en PDF que vi previamente, el uso de los campos visuales, el uso de iconografías, símbolos, el contraste que utilizaste de colores, es cómo fuiste intercalando en la presentación anterior y en la que vimos hoy las imágenes tridimensionales, con plantas, con estructuras, es como que tuviste una manera muy continua de poder contar tu idea y tu proyecto. Me parece que eso es muy destacable y creo que sobresale bastante, digamos, en un proyecto de trabajo final de carrera. Bueno, más que nada me parece que apelaste a la variedad y calidad de recursos gráficos que creíste necesarios para poder explicarte y lo cerraste con ese video usando multimedia, usando video, usando, creo que apelaste a cuanta herramienta gráfica y comunicacional pudiste para expresarte. Así que realmente te felicito, desde lo comunicacional fue muy pero muy bueno. Muchísimas gracias, Andrea. Profesor Luis Larroque. Bueno, Lucas, la educación es un proceso, es una producción de conocimiento que se da durante un proceso pero también al final nos encontramos un producto y este trabajo final de carrera también no deja de ser un proceso y un producto. El proceso que vos presentaste, yo decía y comentábamos en la reunión que tuvimos para decidir cómo lo terminábamos, que hasta la lámina 63 vos hablás todo el proceso de la educación y el proceso del pensamiento de la arquitectura y que después de las 64 para adelante termina dando el resultado. El resultado que más de una vez lo hemos compartido parcialmente cuando hablábamos del puente, de la liviandad de los elementos, de la fachada ventilada, de la cubierta ventilada también, en todas las cosas que yo fui encontrando en tu proyecto, en tu producto final de ese proceso y que como todo producto final siempre puede ser mejorable. Pero un proceso impecable y un producto que responde a ese proceso. Te felicito, Lucas. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, yo escribí dos hojas para hacerte la devolución, pero las voy a dejar a un costado porque ya la cara de Guadaña indica que así lo haga. Gracias. Y me voy a extraer de... A mí me parece que es avasallante la cantidad de trabajo que hay en el buen sentido de la palabra. Lo grafica Luis cuando denomina que el proyecto empieza a ser de alguna manera el reflejo de todo la argumentación en la página 63, o sea que hay 62 páginas que hablan de un trabajo que le da fuerza a toda esa argumentación, a esa idea. Y no es poca cosa en el sentido de que cuando uno tiene sólidos esos argumentos, lo que seguramente el producto va a encontrar siempre el eje de por dónde ir resolviendo lo que tiene que resolver en función de esa lógica general que tiene que ver con la idea y con el argumento. Hay cuestiones específicas que le hemos conversado cuando nos vimos el último día, muchas de esas ajustadas bien, otras cuestiones no son probablemente relevantes en el marco de la evaluación final, aquellas cuestiones que te sintetizo como comentarios, en cuáles son esos espacios específicos para el tratamiento de los materiales, cómo llegan, cómo se acopian, cómo se trasladan, cómo llegan sucios, cómo se... bueno, todo ese proceso de alguna manera, pero son cuestiones que no empañan de ninguna manera el desarrollo proyectual en términos de que toma problemática de la ciudad, de que se inserta en la lógica de una trama urbana diferente a la de la propia ciudad de La Plata, en términos de que el espacio circundante es un espacio abierto como no tiene Tolosa, y de alguna manera el patio tiende a responder con el espacio público del conjunto para la ciudad. Podría haber algunas otras cuestiones como la que menciona Horacio de la doble escalera en términos del fortalecimiento del puente, algunos espacios de interacción en el interior del edificio, en donde toda esa clara estructura de orden geométrico, que no solamente ordena lo funcional, sino que también hace posible y se ve un edificio construible en el sentido de una estructura lógica. El planteo de sus envolventes en términos de compatibilizar tu preocupación con el medio ambiente, con una arquitectura contemporánea, de un lenguaje interesante, relacionada a referentes de distintos momentos, pero a cada referente se le devuelve con una propuesta específica, en algún caso conceptual, en otro caso matérica, en otro caso específicamente del lenguaje, en otro caso filosófica. Me parece que la utilización de los propios referentes están integradas en un proyecto final de carrera que es un trabajo que es de una dimensión enorme en términos del tiempo que seguramente les ha dedicado y al resultado que ha podido obtener. Ni hablar también, todo lo que dijiste está expresado en la propia documentación. Vos lo que hacés con tu discurso es enfatizarlo, pero haber abordado los subsistemas como están abordados y están representados y que sean coherentes con el planteamiento inicial de lo que significa la responsabilidad con el medio ambiente y que no es una cuestión adicional a un edificio hacerlo medioambientalmente posible, sino que la arquitectura tiene ese compromiso con el medio ambiente y luego hay algunos subsistemas que tienden a fortalecer lo que la arquitectura plantea inicialmente. No es un edificio tuneado para ser presentado como un edificio con compromiso con el medio ambiente. Es su posicionamiento, su orientación, su respuesta a los bordes, su dimensión material, su modulación, sus propias características de edificio, así lo expresan desde el inicio. Por lo tanto, nada, probablemente dije muy poco de lo que escribí, ya lo escrito quedará en la devolución formal y quedará en la propia acta con la cual culmina tu carrera y felicitarte por este trabajo y mucha suerte en el nuevo tiempo que comienza en 20 segundos. Muchísimas gracias, Gustavo. Esos 20 segundos que dijo es la cota de tiempo que me pone a mí, Gustavo Pais. Bueno, Lucas, han hecho un recorrido de los profesores bastante amplio y profundo sobre tu trabajo, que reconocemos de mucho espesor, espesor, ya se ha dicho acá, hago una síntesis brevísima de los 20 segundos, argumental desde la cuestión educación barra ambiente, también desde temas de territorio, de ciudad, de arquitectura, donde hay consistencia en todos los órdenes del avance del proyecto, como señalaba Luis hace un ratito. Hay espacio de complejidad y contradicción, creo que dijo Horacio y ratificó a Andrea, y está bien, al fin y al cabo, es también buscar la complejidad y en algún lugar aparece ese punto de inconsistencia o de revisión del sistema y está bien también, por nuestra parte nos parece un trabajo sumamente profundo y de alguna manera singular en la producción del taller que alcanza y trasciende los objetivos que planteamos al inicio de PFC y creo que eso lo ha superado vos ampliamente, así que por nuestra parte estamos muy satisfechos con tu producción, sobre todo con tu formación, que acá alcanza un escenario sumamente amplio, que no es solo hacer un edificio sino encontrarle sentido, y el sentido es toda esa primer parte, que está la página 63, nos señala Luis, que es esa relación entre educación, ambiente y sistema. Verdaderamente estamos sumamente satisfechos y creo que vos debes estar reconfortado con tu trabajo. Así que, arquitecto, Lucas, Lutín Narváez, trabajo es sobresaliente y tu calificación es 10. Entonces, felicitaciones, mucha suerte en adelante y nada, adelante colega. Muchísimas gracias Roberto, muchísimas gracias a todos y en serio estoy agradecido por la formación que he tenido y creo que se refleja en el trabajo que de alguna manera ha llevado a un proceso y todo este proceso fue gracias a las personas que hoy en día me han acompañado y bueno, están acá presentes muchos. Muchísimas gracias, enormemente agradecido de haber cursado con todos los docentes que me he topado en este camino y la verdad me costó mucho llegar hasta acá y estoy contento de que se cierre de esta manera. Muchas gracias. Mucha suerte. Felicitaciones, Lucas. Muchas gracias a la Comisión Evaluadora por la participación, dedicarles tiempo a esto y nos retiramos. Gracias. Gracias.